Dándonos, Marce, el final de tu experiencia, de tu columna en relación a esta Escuela Popular de Córdoba. Bueno, reservé esta segunda parte de la columna para adentrarnos al tema específico mío, que es el tema del arte, ¿no es cierto? Y ver dentro de esta pedagogía que nos proponía Mónica Lungo, qué lugar tenía el arte. Para eso voy a hacer primero una pequeña distinción entre lo que son los proyectos esencialistas en la educación artística y los contextualistas. Lo hago corto para no cansar a nadie, pero los proyectos esencialistas son esos que atienden a aquello que no debe dejar de enseñarse nunca, los principios del lenguaje plástico visual, sea cual fuere el contexto. En esto hay algunos que son muy principistas. Y después están los proyectos contextualistas, que son aquellos que atienden a las necesidades más especiales, individuales, que se adaptan a las necesidades históricas, sociales. Aquellos que atienden lo que el medio les reclama y dan respuesta a eso. Yo creo que sin duda el trabajo que hace Alegría ahora en relación al arte es algo que podría incluirse dentro de lo que se llaman proyectos contextualistas. Y en ese sentido vamos a ir al contexto. ¿En qué contexto trabajan? Ellos hablan de la fuera de la fuera, que es una escuela para los que están afuera de la fuera. Es más, ellos están afuera de la fuera, ellos están en esos suburbios. Hablan y lo caracterizan como un territorio de guerra permanente, un lugar de vulneración de los derechos más básicos, ¿no? En el que muchas veces no hay comida, no hay agua, no hay ropa. En el que hay frecuentemente persecuciones policiales. En el que la violencia ha ganado cada espacio, cada persona, cada pibe. Y en el cual la violencia aparece como una respuesta necesaria, una respuesta necesaria para poder defenderse, para sobrevivir. Ese contexto hasta la justifica la violencia. Y un lugar que paradójicamente, y esto también da para la reflexión, un lugar en Córdoba. Córdoba fue la provincia, el lugar de Latinoamérica en donde se fundó la primera universidad latinoamericana. Y sin embargo, en Córdoba hoy hay analfabetos. Y es ahí, en esos abismos, donde Alegría ahora le propone, ¿qué le propone a sus estudiantes? Les propone vivir y experimentar belleza. ¿Cómo lo dicen ellos? Ellos dicen, aquí estamos recuperando la política como una forma de vida que construye un lugar de lindura para todas y todos. Porque la belleza es nuestro horizonte, nuestra guía y nuestro territorio para quedarnos. No, aparece acá la belleza como un antídoto contra la sordidez, el desamparo del mundo que viven, como algo que los sana. Ellos intentan producir experiencias bonitas, entrañables, ¿para qué? Para superar la injusticia y para poder pararse, para que sus estudiantes puedan pararse distinto en el mundo. ¿Cómo lo hacen? La escuela trabaja con una voluntaria, una maestra de plástica que se llama María Rebol. Experimentan técnicas, realizan dibujos, pintan murales. Subí recién a Facebook varias fotos de los chicos trabajando. Y un proyecto muy interesante de la escuela es esta Agenda Libro, que ellos publican desde ya hace 11 años. ¿Y cuál es la relación? La Agenda Libro contiene dibujos y fotos de estos chicos, pero junto con textos, con testimonios, son un registro del día a día, de los días duros y de los días alegres que viven los pibes. Ellos plantean la Agenda Libro como una herramienta político-pedagógica, una herramienta que les sirve hacia adentro y hacia afuera. ¿En qué sentido hacia adentro? Hacia adentro les sirve porque los estudiantes pueden, a través de estas agendas, de la construcción de estas agendas, ir reconociéndose a ellos mismos. Expresar sus sueños, sus circunstancias, dar testimonio del mundo que viven. Y desde ahí, los chicos, o los jóvenes, o los adultos, se abren a la sociedad, se abren al mundo, se dan a conocer. ¿Y hacia afuera por qué? Porque estas agendas libros, que precisamente son las que motivaron esta columna, hacia afuera permiten que la sociedad visibilice esta realidad y de alguna manera deje de condenar, que empiece a desnaturalizar estas formas de vida terriblemente injustas y que podamos empezar, como sociedad, pensarlas realmente como construcciones y como muy bien Mónica dice, si son construcciones, pueden ser deconstruidas, pueden ser modificadas, podemos plantear otras cosas. Y además, vale la pena. Cerrando la columna, quiero, y lo que más me ha dejado pensando es este tema de la belleza y el arte, ¿no? Porque en la ciudad, en la sociedad de consumo, hoy el arte contemporáneo, en realidad rechaza la belleza como una categoría para construir arte. Ahora, qué bien, cómo el contexto vuelve a la belleza a darle otro sentido, ¿no es cierto? Y cómo fuera de este sistema consumista, la belleza puede parecer un bien preciado y puede parecer un antídoto ante la injusticia y algo que restituye a los excluidos aquello de lo que son privados. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo al equipo de la Escuela Alegría Ahora, en especial a uno de los voluntarios, Franco, que fue muy atento, a Mónica, que me respondió durante todos estos meses que yo molesté bastante porque quería muchos datos y la verdad es que ellos hacen una tarea que es bastante dura y no siempre es posible atender este tipo de requerimientos. Les quiero agradecer, les quiero decir que estamos acá para cuando ellos quieran. Y la verdad es que quiero cerrar el tema precisamente con la voz de Mónica, con una última reflexión sobre su tarea que tenemos en un audio. Muchas gracias. No es exageración, son situaciones de guerra. Así, donde la vida está en un estado de fragilidad alarmante, vergonzoso, y sostener la esperanza, sostener el amor, sostener el encuentro, soñar con una vida bonita, a mí me lo han enseñado las personas que han sufrido muchísimo y que siguen creyendo en la vida. Y esa confianza que deposita en nosotras, bueno, es algo muy grande, es imposible no seguir, no continuar, no creer, no apostar, no amar. Gracias. 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 Gracias.